Y continuando finalmente, la señorita Selva, es la señorita Stephanie Barragán. Y la señorita Stephanie Barragán, como lo dice el señor Meneses, es la señorita que va a recibir la banda por parte de nuestro freeholder Ángel Estrada, y es de la región de la selva del país de Perú.